Y de aquellas soledades salía Prudencio Correa Por los años de silencio vividas en la frontera Una vez que estuvo preso por cuestiones de pelea Le quitaron hasta el mate por ser Prudencio Correa No se le vio recular ni andar buscando trinchera Con el brazo arremangado vivía Prudencio Correa Con el dedo en el gatillo vivía Prudencio Correa Tiempo después lo citaron pero no hubo manera Prudencio Correa hombre de palabras donde quiera Y aunque era gurí me acuerdo de aquella tarde serena Cuando un bando de fusiles fue por Prudencio Correa No se le vio recular ni andar buscando trinchera Por cumplir con la palabra vivía Prudencio Correa Con el brazo arremangado vivía Prudencio Correa Con el dedo en el gatillo vivía Prudencio Correa Prudencio Correa era hombre de palabras donde quiera Y de aquella soledad Salía Prudencio Correa Prudencio Correa